¿Qué pasa con el fútbol? O sea que cuanto más contacto tengas con los compañeros, más te puedes relacionar con ellos, es mejor para nosotros. Sí, la verdad que bueno, aquí con los trabajos que hacemos con el míster y tal, siempre de al final a puntería, de tener buen toque de balón, al final es recuperar lo perdido durante dos meses que prácticamente no tuvimos contacto con balón y bueno, estamos recuperando eso para llegar lo mejor posible para el inicio de liga. Bueno, la verdad que el equipo cada vez ve más cerca el reinicio de liga, antes sí que es verdad que se veía muy lejos todo cuando estábamos en cuarentena, pero ahora cada vez está más cerca y sí que es verdad que el equipo se marca el objetivo de ir tranquilidad, partido a partido, tampoco vemos a largo plazo. Simplemente vemos que el equipo está mejorando día tras día los entrenamientos, que estamos entrenando muy bien, que el equipo va recuperando sensaciones y eso es lo importante, al final lo importante es recuperar sensaciones de cada primer partido de la liga en el campo del Celta. Entonces, a partir de ahí iremos viendo lo que marca el campeonato. Al final creo que la primera semana y media estuvo más encarado también, como tampoco podíamos hacer trabajo con equipo, estuvo más encarado el trabajo físico. Ahora ya estamos más con balón, pero también es un componente físico el que trabajamos. Es muy similar al trabajo de pretemporada que hacemos todos los años, al final nos hemos estado más días en cuarentena que los que estás en verano, o sea que recuperar el tono físico es complicado, pero la verdad que el equipo está trabajando muy bien y tanto con los preparadores físicos, los místers, el equipo está muy predispuesto a acabar la liga de la mejor manera posible. Sí, bueno, al final se tienen que buscar nuevas medidas, obviamente son muchos partidos en pocos días, la preparación también es más costosa porque llevamos mucho tiempo parado y bueno, al final es lo que marque la liga. Nos adaptaremos a ello, intentaremos cambiar el fútbol que era antes al fútbol que viene y adaptarnos de la mejor manera posible. Así que es verdad que el equipo está trabajando muy bien, todos los 24 jugadores, y creo que tenemos un equipo muy completo para afrontar de la mejor manera posible lo que queda.